no mames es una madre sota we ahora sí que te la jalaste con todo y pinche ahora sí unos 45 de 50 siga huevo mames yo pensé que era pinche está grandísimo we te pasaste de lanza no está grandísimo cabrón puta madre no te pasaste cabrón no quiere ver si va a ir no ahora si te pasaste no chingues we es una madre sota we a puta no así es esa madre está bien pesadísimo a pinche tierra si te la sacaste 15 cabezota que tiene no me acorde pues y el cabrón casi de tu medida puto pescado es así le dio la madre al pescado del árbol hasta grande no es una madre de pescado we no es una madre de pescado we no es una madre de pescado we